H se puso muy mal, mire como está temblando No sé, queremos ya Tranquilo H, ya vamos a ir desde la especialista Te llevamos la cita mañana, pero vamos a ir a ver ¿Quieres coger? Tranquilo H, ya, ya Amigos, no les podemos seguir ocultando esto En realidad ya no sabemos qué más hacer Les vamos a explicar por qué es que no hemos aparecido estas tres semanas H está súper enfermo y no sabemos qué más hacer Voy, mis amigos Ustedes, ustedes tienen la respuesta Que se haga saber Porque yo no sé Yo no sé ¿Qué vas a hacer? No sé si soy una partícula del universo Que no tiene futuro No tiene ascendencia O sea, la iner... La, la... La energía Lo comandó ¿Ven? Está súper raro Así ha estado las últimas tres semanas Fuimos a la EPS Duramos tres días esperando Y no nos atendieron Fuimos a la prepagada Esperamos un día Y no nos atendieron Fuimos donde el indio amazónico Y como no es amazónico No nos atendieron Hasta fuimos y le hicimos un amarradijo chocuano ¿Y saben qué? No, no funciona Oh, todas las cosas La dualidad del universo Oh, pero qué complejo que es todo ¿Ven? Está súper raro Ya solo nos quedan dos opciones Vamos a ir a una veterinaria a ver si lo atienden O vamos a ir a una especialista Pero en realidad Si esto no funciona No sé qué vamos a hacer Vamos 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 Doctor Gadú Doctor Gadú Por favor Doctor Gadú Aquí solo atienden gatos Imagínate Listo H Ya llegamos Ahora sí Te prometo Te prometo Que aquí sí te van a curar H Muy buenas ¿Cómo están? Doctor Doctor Doctor, por favor, ayúdenme ¿Qué le pasa a este? Este es un muñeco, ¿no? Un animal No, no, no Yo soy todo un personaje Pues eso me doy cuenta Sí Sí lo he visto en televisión ¿Usted es el famoso mapache? Oui, oui Yo soy Hachi le mapache Venga, a ver ¿Qué pasa con este muñeco? Es que Mira Habla cosas raras Dice que ser Que no ser Que Francia Que Colombia Que no sé si eres ¿Qué le voy a hacer? Todo está bien Todo está mal El mal está en mí El bien está en mí Oh Esta mañana No, no saben qué A Francia Les veré Les explicaré Verán En unos días En unos días Es el partido Entre la gloria de la france Y la colombia Y yo no sé Qué debo hacer O quién Debo alentar Ahora ya lo entiendo Ahora ya lo entiendo un poco Pero permítame ¿Cómo está la temperatura? Está algo caliente Y la nariz Está como fría Permítame Las uñas No puede ser Nunca había visto algo así ¿Qué pasa doctor? Una uña amarilla Otra azul Una blanca Doctor ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Señor Mapache Permítame La temperatura Mejorando un poco La nariz Qué pena Debo quitarle Su ruana Ruana colombiana Buen indicio Señor Mapache Sus uñas No cambian de color Yo creo que Tienes un problema Como Algo en el interior Bueno Lo siento mucho Tendremos que Operar Ay doctor Con cuidado Con H No Solamente le voy a aplicar Un poquito de Anestesia Ay Ya como que no siente nada Creo que podré proceder Esta operación Es algo Delicada No sé si las cámaras Deban ver esto Pero Bueno Procedamos Por primera vez En la televisión Vamos a Ver Qué es lo que tiene Dentro Este Mapache Es esto Una mano No puede ser Descubrí Que Descubrí El alma De Mapache Oh Miren Un dedo amarillo Uno azul Uno rojo Un blanco Y uno azul Ah Ah Ya veo Es La bandera De Francia Y si Ponemos esta Así amarillo Azul y rojo La bandera De Colombia Ya entendí Lo que pasa Con Mapache Lo que tienes que hacer Es compaginar Esas dos almas Tu alma francesa Que fuiste donde naciste Y Colombia Donde vives Porque Donde fueres Haz lo que vieres Y eso es lo que tú haces Ya tienes alma colombiana Mapache Así es que Disfruta el partido Jaja Dale Dale Colombia Jejeje Bueno Recupera tu personalidad Oui Doctor Doctor ¿Qué? Creo que He encontrado Una respuesta ¿Sí? ¿Cuál? Oui Voy a alentar Por la Colombia Oh Era como si yo París Que me ha adoptado Ah Qué bien Entonces Vamos por Colombia Uy 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 Quédame La bandera Vamos Que lo vayan muy bien En el mundial Uy 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 Vamos Vamos hasta la final Al menos Podemos estar juntos Bueno Anabel Yo pienso que Mapache Está mucho mejor Apareciste Mapache ¿Cómo te sientes? Oh Me siento mucho Mucho mejor Me alegra mucho Pero Pecí Doctor Muchas gracias a usted Porque ahora Tengo La claridad Para alentar Por la Colombia Y Sé que está bien Que puede ganar Cualquiera de los dos Sí Puede ganar Cualquiera de los dos Eso es el fútbol Se gana Y se pierde Pero Lo importante Es que Tú te sientas bien Uy Muchísimas gracias Doctor Mis amigos Nos podemos ver A la próxima Acá En Kiros Mapach Mucha suerte No olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y en Instagram Como Keachemapache Doctor Muchas gracias Yo ya no sabía Qué más hacer con él Pobrecito Con mucho gusto Cuando se refresca Cualquier Dolenz Mapach Ven acá Donde los titiriteros Son los mejores médicos Au revoir Chao Chao Chau Chau Chau